En una reunión inferior de Córdoba decidimos que el sector no tenía ni la visibilidad ni la presencia que creíamos. Y un grupo nos juntamos y ahí mismo redactamos en forma manuscrita el acta que dio origen a esta institución que se denominó FAMAC, que es la Asociación de Fabricantes de Máquinas Agrícolas y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba. Pero previo a eso ya había una intención y sin querer transformamos esa intención en una realidad. Pero creo que lo que más destacamos es que realmente puso en escena lo que representa la maquinaria agrícola para la provincia de Córdoba. Hace 10 años atrás tal vez no se hablaba o no tenía dimensión en la provincia del potencial que tiene el sector. Hoy estamos hablando de 11.000 puestos de trabajo directos, estudios sectoriales hechos, cuánto exportamos, en cuánto participamos de la economía del PBI de la provincia y sobre todas las cosas, en cuánto colaboramos en todos esos pueblos o ciudades del interior en la cual tenemos la mayoría de nuestra presencia, en una oportunidad, en una oportunidad de trabajo, en inclusión social en serio. No estoy hablando de la inclusión social de un subsidio, eso no es inclusión social. Inclusión social es un trabajo digno. Y más allá de las vicisitudes y los problemas que tenemos o que hemos tenido y los riesgos que hemos corrido y las dificultades que tuvimos muchas veces en estos años, he de destacar la responsabilidad social que tiene el sector. Porque si bien con nuestro dependiente hay una relación laboral como tal, hay una relación que termina siendo de amistad, porque compartimos ciudades muy pequeñas o pueblos muy pequeños, en donde terminamos siendo amigos. Entonces, a lo mejor no sucede en las grandes urbes, nosotros vamos mucho más allá de lo que es una decisión gremial o una decisión empresaria en cuando tenemos que preservar fuentes de trabajo. Y eso creo que es una cosa que le habíamos puesto en escena, la estamos destacando y creo que es muy importante destacar, porque eso hace grande un país también, porque si a la gente le va bien, al país le va bien. Portones adentro podemos trabajar mucho en mejorar nuestro proceso productivo y ser lo más eficientes posible. Portones afuera tenemos que conseguir a través de instituciones como esta, con aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, que entre todos cuidemos a estas empresas, para darle el marco de competitividad que nos hace falta. Nosotros no rehuimos a la competencia, somos parte de la esencia, nosotros no podemos pedir vender afuera y que ellos no nos vendan. Entonces tenemos que ser competitivos, tenemos que ganar la publicidad y vender mano de obra, vender tecnología, vender innovación al mundo. Y ese es el desafío. Y el otro desafío es que a lo mejor de acá a 10 años, muchos no están, pero otros muchos se sumarán. Y tal vez, como dije en el discurso, tendremos la opción de brindar con nuestros hijos por el anhelo de nuestros abuelos. Y eso, ese es un buen resultado. Nosotros en realidad, en el tema de educación, sobre todo en las universidades argentinas, es muy conservadora la universidad, ¿no es cierto? Y entonces trata de acompañar, pero nunca se adelanta muchas veces a esto. Y los cambios son lentos. Nosotros venimos haciendo un gran trabajo con las políticas de Estado, estamos peleando a nivel nacional, en cambiar esta rigidez de los contenidos, de la formación de las personas, y en que sean más dinámicos, más flexibles, porque necesitamos ir adaptándonos a estos cambios que cada vez son más vertiginosos. Y digamos, cada carrera tiene su particularidad. En el particular nuestro, nosotros tenemos una gran base que va a seguir existiendo, digamos, porque por más que la tecnología me venga a poner un robot que me ayude a hacer una tarea, la tarea en sí de trabajar la tierra, sigue siendo la misma que hicieron nuestros abuelos a mano. En vez de un surco o una reja, bueno, ahora tenemos una máquina que tiene un montón de sistemas, y aquí es donde creo que viene. Nosotros creemos que lo que se viene en el futuro, es que la programación va a pasar a ser un contenido básico de la formación de cualquier niño, de cualquier persona, como la matemática, la estadística, la lengua. ¿Por qué? Porque todo está basado en nuestra vida futura, y ya lo estamos viendo en el día de hoy, a través de los software y de los programas. Entonces la alfabetización tecnológica creo que va a pasar por este lado, ¿no? Por el lado de la programación, y dejar de ser meros consumidores de la tecnología, y pasar a adaptarla como corresponde, o sea, conocer la tecnología para poder hacer un mejor uso de la misma, porque bueno, nos va a tocar en el futuro, y ya nos está tocando en el presente, interactuar permanentemente con esto. Obviamente estas herramientas, como te digo, usan los conocimientos básicos que nosotros tenemos. Por eso digo que esto no va a suplir los conocimientos básicos. Lo que tenemos que ver es la aplicación de los conocimientos que nosotros tenemos, y cómo vamos a adaptarnos a estos nuevos sistemas, que como te digo, va a ser mucho más tecnificados, y por lo tanto necesitamos de conocimientos, de programaciones para poder entender de cómo debemos hacer la tarea que nosotros sabemos o hemos estudiado que debemos hacer. Creo que el sector agropecuario, el sector agroindustrial, de maquinaria agrícola, agrocomponente, es uno de los sectores que más se ha evolucionado, y esto tiene que ver con la política que yo, desde el primer día que yo he asumido, nosotros no podemos tener todo en la universidad. Nosotros es imposible acceder a todo eso, y la única forma de acceder, que en realidad sí es una cosa y simple, es a través de la vinculación público-privada con todas estas empresas, porque es la única manera que nosotros podemos acompañar este proceso. Creo que la investigación aplicada de las responsabilidades que tiene la universidad es un paso que tiene que ver con esto de la vinculación público-privada. En realidad lo que nosotros necesitamos que se tecnifique, porque si vos querés producir más biomasa, necesitas innovación y tecnología, y una de las bases nuestras es el sector casualmente de maquinaria agrícola, de pulverizadoras, de cosechadoras, porque vos sabés que tenemos que ser eficientes en el contexto de producción. Por eso nosotros estamos apostando, se hizo todo un sistema de subsidio de tasa para que se venda más maquinaria agrícola en general, y en particular, algunas nos ponen muy contentos, como son las sembradoras, donde estuvieron prácticamente cuatro años sin hacer una reposición, sin hacer un cambio, y entonces quedó todo un plantel de maquinaria vieja que nosotros creemos que hay que tecnificarla, hay que traerla, y para eso hay que darle al productor la posibilidad de compra. Así que en eso estamos, estamos trabajando firmemente en la maquinaria agrícola, y bueno, indiscutiblemente lo que queremos es que sea una de las herramientas de poder potenciar la mayor producción de biomasa para después transformarla en alimento y bebida o en bioenergía.